Hola, hola, hola Hola, es que nos falta mucha comida ¿Tenéis comida para nosotros? A mí también Solo quiero estar tranquilo Cuidao, cuidado, cuidado, cuidado Aquí hay uno, cuidado El remor El que se acerque en la cabeza Derecha, derecha En la boca, en la boca No me meten a la barra 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 Comed hijos Vale, allí está el caballo Vamos a hacer la casa, Sara Venga, va, vamos allá ¡Ole! ¡Ole! Sara y yo pasamos de la casa No, no, no ¿Pero cómo entramos aquí ahora? ¿Y la puerta? Habrá que hacer una puerta ¡Claro! ¿Claro se pueden dos por casa? ¿Me dice el chat? ¿O es mentira? A ver, a ver, espera El martillo, ¿tienes el martillo ese? ¿El mazo? Dale ¿Os habéis quedado encerrado? Mira, ya está aquí Reborn Sí Y yo también estoy encerrada No había un sitio más expuesto No, no, no No lo mejores Oye, ¿la puerta qué? ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo no estamos encerrados, eh? Estar ahí dentro encerrados Este loco Protegidos en un fuerte Espera, espera, que rompo esto No, no, no Espera, espera, espera A ver, para, para, para Vale, vale, para, para ¡No! Yo me he ido, yo me he ido Yo me he ido Vale, ahí puerta Me he ido, Violeta Pero parad de romper paredes, c***ones Perros, dejad comida, perros Que me la he puesto a cocinar Y me quedo sin comida, eh No, hay puerta aquí Pero podéis pillar Podéis pillar Violeta se ha muerto Se ha quemado Que se ha quemado O se la ha comido cruda La comida Se la ha comido cruda Y se ha muerto Me la he comido crudo antes No, eh, alguien Espera, que esté cocinado No, no, no Tranqui, tranqui, tranqui Vengo en son de paz Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, es que nos falta mucha comida ¿Tenéis comida para nosotros? A mí también Estoy intentando buscar Espera, espera ¿A quién habéis matado? No preguntes No preguntes No preguntes No preguntes Pero pobre persona ¿Quién era? Hace otra puerta Hace otra puerta No lo sé Pero ha muerto La vida es así Es el círculo de la vida Coño Voy a salir a cazar Tenemos que salir todos a cazar Voy contigo Es que tenemos que... Vamos, vamos todos Vamos todos Me como al caballo, eh Que sí Oye, la gente está diciendo Que podemos pescar o algo Yo estoy a 29 de comida Y me acaban de decir Que Rubius viene a por nosotros Que venga, que venga Están diciendo Que vienen a por nosotros Por el rato, eh A ver, nos estamos esperando No puedo No, Violeta, ¿qué haces? No Tengo mucha hambre, Sara Dios, me voy a dar un caballo Venga ¿Cuál caballo? ¡Yopo! ¡No, no, no creguéis! ¿En serio? Vale, vale, vale No, 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 no Estamos muriendo de hambre Pero literal Vamos a morir Pero una pregunta ¿Por qué no vamos a cazar Y así cogemos comida? No, 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 no No puedo Tengo una espada Tengo una espada Buena Vale, voy a ir allí A ver si veo comida Es que no encuentro nada de comida Tío No hay comida No, el tema comida Está fatal, eh, tío Hay un ciervo por ahí Hay un ciervo Pero no se corre más que yo Hostia, ese era un cerdo Que me da comida, ¿no? Ah, me está siguiendo Pegadísimo, ¿no? Ayuda 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 Que me sigue Que me sigue el cerdo Yo me he hecho un saco Ahora os doy tela Que me ha sobrado Me la voy a poner la cama arriba Venga Claro, es que están diciendo eso Que nos hiciéramos una cama Para aparecer aquí Yo ya he comido, eh La comida es un problema, eh Lo digo en serio Yo lo que necesito Aparte de comida es bastante Saco de caca Vienen los equipos Eso por nosotros ya Pero no puedo hacer otra cosa Que correr, ¿no? ¿Qué hacemos? Viene Rubius Y nos va a reventar Viene Ramón ¿Por qué viene? ¿Por qué vienen? ¿Pero por qué vienen? ¿Cuántos? Si no hemos hecho nada Pipe la cabeza De cada uno de nosotros Dile que le voy a dar El prepucio Que si le sirve Raúl, Mario nos ha traicionado Y les ha dicho Yo de verdad no puedo con esto No ha tardado ni una tarde No ha tardado ni una tarde, Mario No ha tardado ni un prepucio Que si le sirve Ya, ya, pero ahora creo que va en serio Mira, ahí vienen, ahí vienen De 340 Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ¡Vámonos! ¡Nos vamos! Con dirección contraria Alek, correo ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Y abandonamos la casa! ¡Abandona, abandona! ¡Cris hasta la casa! ¡Cris hasta la casa! ¡Es importante que hagamos un puto arco ya! ¡Búscatela, búscatela, las flores! ¡Coge tela de las flores! ¡No tengo tela, tú llevas un montón de tela! ¡No, no llevo, no llevo! Aquí no sobrevive ni el caballo Arráncate la camiseta, coño Pero, tío, ¿por qué vienen tantos? Nos vamos a la puta mierda ¡J Mario traidor! ¡Nos está sentido! A ver, donde bajamos Que no puedo bajar con el caballo Intentar bajar, a ver Están en nuestra casa ahora mismo, eh Están en nuestra casa ¡Hace una vera! Están en casa Pero lo que no entiendo es por qué vienen tantos a por... ¿Por qué? ¡Que disfruten de la vida! ¡Que construyan! ¡Que construyan y que se busquen su comida y su pan! ¿Dónde están, tío? Es que nos vamos a pegar, eh Voy a preguntar si quieren pelear Es que... ¡Pfff! ¡Peleamos! ¿Qué hacemos, pelear o qué? Vale, pues vamos a pelear O sea, no tenemos otra Conociendo a Rubius irá mamadísimo, eh Sí, sí, no, no Irán con todo Los disparos eran ellos Este te digo yo que va con armas Y nos quiere matar Y sacarse un vídeo Con muchas visitas Yo no voy a dejar que me coja ¡Uy! ¡Tira del cable! ¡Casi me lo cargo! ¡Tira del cable! Yo, antes de que me coja Me desconecto del server ¿Es que...? ¿Pero por qué vienen todos los por nosotros? ¿Quién quiere hacer la tela para el arco? Yo, 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 yo Puedo hacer un arco, creo ¡Oy! Yo quiero un arco ¿Me podéis hacer un arco, porfa? Sí, claro Y una metralleta Bueno Es que no sé cómo se hace Y así aprendo Yo pa' hacer ir a la casa, eh Pero te dice ¡Hagamos las paces! ¡Pero qué paces! ¡Qué guerra! ¿Qué ha pasado? El chat El chat ¿Qué pasa? El rubi diciendo ¡Hagamos las paces! ¡Pero qué paces! Le he dicho Pero qué guerra Si no sé ni quién eres ¿Qué? Vamos a venir a por nosotros Sí, van a venir Ahí está Ya saben dónde estamos, eh Habría que moverse rápido ya otra vez Eh... Saben dónde estamos Sí, hay que comer Los que se están muriendo que coman ¿Y si ahora volvemos a la casa? Pues si estarán allí, ¿no? Hombre, que si no hubiera Tengo 45 Me he recuperado Una pregunta Sí, nos están raideando Pero bueno No pasa nada A ver ¿Alguien tiene tela? ¿Qué están raideando? ¿Una cabaña de cuatro paredes? Me estoy haciendo un arco ¿Tenéis todos vía ya, no? El reborn El que se acerque en la cabeza Veo a alguien a lo lejos ¿Eh? Por aquí veo algo Dime Rubén, ya vienen Ya vienen todos Pues vámonos, venga ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Vámonos, vámonos, vámonos ¿Vierten ya? No sé, no sé Vámonos, vámonos Madre mía Coge el trozo de carne, violeta Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vámonos Lo he cogido, lo he cogido ¡No! Vamos, corre, corre, corre Dios mío Si nos escondemos entre los arbustos Están locos, estén locos Están por aquí ya Padre mía Padre mía No sé ni qué hacer Nos vamos a morir todos Pero ¿qué vamos a estar aquí? Entre las rocas Pues habrá que pelear Habrá que pelear Saca la lanza ¿Queréis volver a nuestra casa? ¿Queréis volver a nuestra casa? ¿Les vamos a dar? ¿Lo reventamos? Aunque sea uno Lo reventamos El problema Si tuviésemos más arcos Si tuviésemos más arcos Sí, pero Yo tengo una lanza aquí Pero yo creo que mejor Si nos pegamos Esperarnos en algún lado Escondidos Y hacer alguna jugada rara Porque si no Están diciendo que van al lago Ellos también Pues por eso Por eso Nos vamos para el otro lado Para allá Vale, vale He cogido ventas Vamos para allá Ya está Vale, ván al lago Están siguiendo Ojo, ojo Hace 28 Están viendo hace 28 Vale Sí, sí Vamos para allá Y no abráis el mapa Vale Vosotros no abráis el mapa Un poco sé de dónde vamos ahora ¿Te imaginas que vamos al lago ahora? Da igual a lo loco ¿Te imaginas que parecemos en el lago? Es que la gente El lago ¿Otro lago o qué? ¿Dónde ves tú la casa? Ahí, ahí, ahí En recto En 3,40 Hay un tío ahí A por él A por él Sin piedad Es un árbol A por él A por él Carne Carne A por él Mira, mira, un local Un local de alterne Vámonos para allá Oye, a ver si hay comida ahí o algo Hombre, comida seguro que hay Hostia, me ha sentado algo mal Me cago en mi puta vida He vomitao ¿Qué te has comido? He vomitao Me cago en la puta Eh, un tipo Un tipo Un tipo Vamos a por él Vamos a por él ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí Vamos, vamos ¿Dónde, dónde? Vamos, vamos Desde aquí no sé si puedo darle ¡Colega! ¡Colega! Intenta avanzar un poco más ¿Quién sos? ¿Quién sos? Espérate, espérate ¿Quién sos, colega? Guau, lleva mucha ventaja, eh Sí No sé por qué coño corre tanto El desgraciado Lo pillamos Porque va desnudo Ojo Aquí, a la derecha Ojo, ojo En la boca En la boca ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Hola! ¡No me metes en la barra! ¡Y un cabalí! ¡Sí, eh! ¡Vamos ya! ¡Y caballo y cabalí! ¡Por favor! ¡Ni preguntar, tío! ¡Ni preguntar! ¡Ni preguntar! ¡Ni preguntar! ¡Ni soy buena! ¡Ni soy buena! ¡Te lo prometo! ¡Te lo prometo que soy buena! ¡Por favor, no! ¡Ni preguntar, tío! Ok Me gusta, eh Me gusta esto Me gusta la guerra Tenemos que movernos Tenemos que movernos Que saben que estamos aquí, eh Sí, pero ya hemos matado a gente Pero nosotros no estamos buscando a gente para matar ¿Sabéis? Nosotros no estamos buscando gente para matar Estamos buscando Es decir, vamos buscando cosas y ya está Da nada, que no pasa nada, eh Me refiero a decir Esto no es roleplay Aquí se puede hacer metagaming Y pueden seguirnos a pegarnos Están en todo su derecho, eh Vaya cagaos Que no se pueden buscar la vida Ellos solo Lolito, ayúdame Aliaza con Lolito, o sea Una casa ¿Qué? No, 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 pero No se pueden petar aún, eh No, pero podemos llamar al timbre A ver si hay alguien No pueden ni robar ni petar No, pero llamar al timbre sí Llama Hola Hola A ver, podemos esperar aquí A los de esta casa ¿Sabes? Pon hogueras, Sara Pon hogueras No, sin piedad Cobra Kai Vamos de Cobra Kai Hombre, a mí me A mí me A mí me lo están diciendo también, eh Lo de Rubius Si no, nos vamos ya, eh Corriendo Sí, sí, me lo han puesto Esa es la casa de Rubius Vámonos, ¿no? Lo sé Vámonos, recoge Estamos comiendo Estamos comiendo, chicos Vámonos, vámonos Recoged y vámonos A voltar Yo recojo Pero la comida, ¿qué? O sea, está Vale, vámonos Están diciendo que cuando nos quedamos quietos Que cuando nos quedamos quietos Se ven los numeritos Y entonces por eso se los chivan Y están donde están Vamos, corre, corre, corre En serio, tío Pero vamos a estar siempre así Si solo quiero estar tranquilo Cuidao, cuidado, cuidado Cuidao, cuidado Aquí hay uno, cuidado Cuidao ¿Qué? Que no ha congado 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 Que yo sé Que soy el de la iglesia Soy el de la iglesia ¿Cómo es el de la iglesia? ¿Qué? Que tenemos una iglesia ¿Quién es el de la iglesia? ¿Quién eres? ¡Ay, papá! Yo, Jesus ¿Qué ocurre? Que no voy a hacer nada ¿Esta casa de quién es, Jesus? No tengo nada ¿Cuál? ¿Esta? Pues no sé si es la mía ¿Esta casa de quién es? ¿Esto es tuyo? ¿Esto es tuyo? A ver, una pregunta Una pregunta ¿Estás solo? No, yo he visto uno Por aquí cerca, eh Me he equivocado de coordenada No me fío nada No me fío nada Yo tampoco No me fío de Jesus, eh ¿Tenéis comida? Sí Tú eres nuestra comida No, no No me fío nada de nada ¿Quieres comida, Jesus? ¿Quieres comida? Yo no tengo Exacto Jesus ¡Exacto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Coda! ¡Nuestra comida! ¡Comed! ¡Comed! ¡Dale, dale, dale! ¡Comed, hijos! ¡Comed, hijos! ¡Comed, hijos míos! ¡Comed de la sangre de Jesús! Y corred que viene gente He visto a gente Lleguida de la montaña En la ladera ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Comed de la sangre de Jesús! ¡Vámonos! ¡Cógele la carne y vámonos! ¡Cógele la carne y vámonos! ¡Y cógele la camiseta! ¡Vámonos! ¡Cógele la camiseta! ¡Cógele todo! ¿Qué es que lleva este hombre? ¡Lleva llave! ¡Lleva llave! ¡Lleva llave! ¡Lleva a los perros! ¡Cuidado! Yo antes he visto a uno por aquí corriendo, ¿eh? Es que aquí hay muchas casas ¿Están por aquí? ¿Están por aquí, chavales? ¡Vale! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ahora sí que llevo aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Que están allí lleno de gente! ¡Allí hay gente! ¡Por aquí, por aquí! ¡¿Por dónde?! ¿Por dónde?! ¿Por dónde? ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Sinil! ¡Report! ¡Vamos por ahí matando a la gente! Esto es la guerra, otro enemigo, eh Vale, mirad, vení aquí Mirad enfrente, ahí hay 3 o 4 casas ¿Las veis ahí enfrente? Y hay gente en esas casas En 60 y gente en 60 ¿Podemos ir a esa casa o nos vamos para otro lado? Yo no me iría para otro lado Pues vamos para otro lado Mira ese caballo Viene un caballo Viene un caballo Y no podemos matar gente que está en casa Viene un caballo Mirad, mirad, mirad un caballo ¿Dónde está el caballo? Ahí, ahí, en 40, en 30 Corre Se va, se va, se va Y luego nos quejamos nosotros de que nos atacan Toma Violeta, tápate un poco Nosotros lo que hacemos es coger comida Es para la gente para comernos sus carnes Escúchame, nosotros atacamos a los que vemos No vamos a por alguien, al que vemos Comida Psst, Misa 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 Escucha, están en nuestra casa Auron y compañía están en nuestra casa Ya, pero es que Sara quiere atacar a un poblado A ver, hay un caballo No, un poblado no Quiero atacar a la gente que veamos por el camino Porque son ellos con nosotros Ten mucho cuidado, ¿vale? Puede que nos maten Yo quiero dialogar Misa, Misa Puedes ir tú que no te conocen Y preguntar en plan Si quieren dialogar Yo me espero aquí Me he cargado un puto oso Pero coger la carne Pero poned una hoguera Poned una hoguera Si me estoy cargando ¡Uy, 10 de carne! 10 de hoguera, hoguera ¡Vámonos! Hay que comer Mi condición es Mi condición es Como yo he cazado un puto oso Comemos Y atacamos Ahí hay uno Yo iría por ese que está loco Miradlo Mirad a quien loco Que va andando por ahí Te han visto Pero ya, creo que no saben quién soy Así que Me sirve Les estoy viendo, creo, ¿eh? No voy a quedar quieto, chat Por si acaso, ¿vale? El que va andando solo Números, número 40, 30 Vamos 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 El caballo Y vamos ¡Vamos! ¡Me diste que Rubius es el del caballo! ¡Vamos a la guerra! Este es mío ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Escúchame, nueve Ah, por si mueres Vale, te lo guardo, te lo guardo Te lo guardo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? What the fuck, bitch? What the fuck? ¡Eh! ¡Eh! ¡Vengo a saber, Perchita! ¡Perchita, Perchita, Crack! Escúchame ¡Que no queremos hablar! ¡Perchita! ¡Me cago en tu puta mierda! ¡Que venimos a hablar, hostias! ¡Perchita! Relájate las putas tetas, eh, Crack Estoy nervioso ¡Es Rubius, es Rubius! Quiero hablar Pero no, no, no Sí, sí, se ha pirado corriendo Porque le he chupado ¡Que está perchita con un caballo, Kukui! ¡Corre! 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 ¡Cuánta gente! ¡Tira, tira, tira! Espérate, espérate Voy a correr, voy a correr Voy a correr y... Estaban ahí, estaban ahí Estaban ahí Estaban ahí, chavales Estaban ahí Estaban ahí, estaban ahí Estaban ahí No lo sé, no lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé No han muerto, no han muerto ¡Uff! ¡Chicos! Vale, 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 eres tú, eres tú, eres tú, tranquilo ¿Dónde está? Está por aquí, está por aquí, está por aquí ¡Vamos! ¡A Bijin, ¿dónde? 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 ¡Que le he matado! ¿Dónde? ¿dónde? ¡Dónde, dónde? Vale, vale, vale Pero ¿dónde está Auron también y Sara? ¡Vámonos, vámonos! Parece que Sara y Reborn están en problemas, pero han matado a uno ¿Dónde está Reborn? ¿Dónde está Reborn? O sea, vale, voy para allá a pegarme ¿Nos buscamos? Sí, 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 voy a pegarme, vamos, va, va Vale, te acompaño, te acompaño ¿Por qué vamos a formear un ratu y luego vamos a por Auron? ¡Joder! Deberíamos Sí, 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 creo que sí Creo que están todos juntitos ¡Ey, estamos por aquí! Vale, cuidao, solo quedan… A ver, Reborn y Auron están jodidos, creo El único que está un poco amabadísimo es Perchita, que va con el caballo y coño ¡Le han previvido, eh! No me van a matar ¡Estoy aquí! Ahí está Vale, ¿dónde está? ¡Cagones! Si es que se ha ido… ¡Cagones! ¡Pillad, pillad aquí! Mira, esto es para hacer vendas Las, las, las plantas Te quitan las… ¡Vamos para allá, vamos para allá! ¡Vamos para allá, vamos para allá! ¡Vamos para allá, vamos para allá! Toma, aquí Dos Dale, dale, dale Fuerte aquí, fuerte aquí ¡Espera, espera aquí! Chicos Pescadero se ha quedado solo Pescadero se ha quedado solo, eh Habrá que ir con él, eh ¡Vais a morir! ¡Ven! ¿Quién quiere morir hoy? Pescadero, eh ¿Quién quiere morir hoy? Vale, hay que seguir corriendo, eh Hay que seguir corriendo Hay que seguir corriendo ahora, eh Hay que seguir corriendo Eh, vamos a buscar… Yo no voy a correr, que vengan Vale Necesito putas flechas, tío ¡He vuelto, familia! A lo mejor hay que pelarse ahora ¡Ha sido vuelto! ¡Ven! Escuchadme, escuchadme Escuchadme, detrás, detrás Pescadero, detrás En 250 En 250 hay un caballo ¿Lo veis? ¡Vais a morir! ¡Vais a morir! ¡Ven! 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 ¡Vamos a morir! Ven, si tienes huevos ¡Ven! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con el revolt! Hay que ir pa allá, hay que ir pa allá Vais a morir Vais a morir Ven aquí, cobarde ¡Ven aquí, cobarde! ¡Vais a morir! ¡Ven aquí, cobarde! ¡Vais a morir! ¡Vais a morir con el caballito, cobarde! Vais a morir Mira la rata A ver, podemos dialogar si queréis Pero es que no, no A chuparla Tenemos A chuparla, a chuparla A chuparla, lo tenemos ¿Qué te pasó, ratita? Hoy la ratita Hoy la ratita ¿Cómo que vais a morir? Vais a morir Vais a morir Vais a morir Vais a morir A tu casa Hasta luego Oye, yo creo que ya hemos acabado Ya hemos matado al rey, ¿no? Es que vino a por nosotros No, no, hemos matado al rey Hemos matado absolutamente a todos No, no, hemos matado al rey de kidding